Ayer 19 de enero se puso en marcha la asesoría jurídica gratuita impulsada por IU junto con jóvenes de Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes que contará con la abogada Elena Vázquez para orientar al colectivo inmigrante en la defensa de sus derechos. Javier Heras, concejal de Izquierda Unida, nos cuenta las razones de la puesta en marcha de este servicio. Lo que hacemos es intentar ayudar al colectivo de trabajadores inmigrantes. La asesoría está organizada por los jóvenes de Izquierda Unida y por Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes junto con los jóvenes de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes. Y la idea es una asesoría jurídica gratuita para el colectivo de trabajadores inmigrantes ya que hemos visto que hay una necesidad, hay una demanda por parte de los trabajadores que han venido de fuera, que están aquí y que no tienen amparo legal. Y dentro de nuestras posibilidades pues estamos intentando ayudarles en la medida de lo posible. La cita de la asesoría hay que llamar de lunes a viernes de 12 de la mañana a 2 de la tarde y el teléfono es 9165258810. Y la asesoría son los jueves, todos los jueves, de 4 a 6 de la tarde, siempre y cuando no sean festivos. El servicio va a consistir en dar asesoría jurídica y orientación en temas sobre todo de extranjería, aunque también vamos a tratar otros temas derivados como puede ser el derecho laboral o el derecho penal. En todo momento vamos a intentar derivar a servicios que ya existen, por ejemplo el servicio de orientación jurídica del colegio de abogados, pero esto va a ser un punto de encuentro para poder resolver temas legales de urgencia o sobre todo eliminar el problema de la persona extranjera que no sepa donde recurrir para resolver sus temas legales. Como decía antes, sobre todo nos vamos a centrar en el tema de extranjería, dado que es un ámbito en el que se vulneran los derechos de los extranjeros y creemos que necesita un gran apoyo y una gran atención. Y veremos sobre todo los temas que más afectan a la población extranjera, que es la consecución de los papeles, el tema del arraigo social, el arraigo familiar, etc.